Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca he visto injusto, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando hoy levanta sus manos, es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza la escuchará Dios va enfrente abriendo camino, en un bocadero sacando espinos Manda a sus ángeles contigo a luchar, en las recuerdos nadie puede cerrar Cuando hoy levanta las manos que confíe, camina contigo de noche de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Alaba, adiós 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué buenos días!